Hola qué tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Información de último minuto. Un hombre sólo conocido como Josué Villasencio Morlá alias J. Murió cuando cayó al pavimento luego de éste estar realizando trabajos de pintura en un edificio ubicado en la calle José Martí del sector Villa Verde. La muerte del joven ha dejado un vacío en muchas personas del sector que le catalogan como un joven serio, la familia llegó a la escena y fue algo desbastador. Pasada una hora de la lamentable tragedia y ni médico legista ni fiscal de turno aparecían para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida. Por otra parte, encuentran mujer desaparecida por el hedor. Fue encontrada sin vida dentro de su residencia la mañana de hoy jueves la señora Judith Monte, quien residía en la calle Duarte del municipio de Las Terrenas. Vecinos del lugar se percataron de la situación debido por el mal olor que emanaba de la vivienda ubicada en un segundo nivel. La señora llevaba unos siete días reportada como desaparecida ya que la casa permanecía cerrada y nadie se hubiera percatado que dentro de la misma se encontraba el cuerpo sin vida en estado de descomposición de la hoy fallecida. Tras el hallazgo los vecinos llamaron a las autoridades quienes se presentaron al lugar del hecho, estando presentes en la misma el cuerpo de bomberos, policía nacional, médico legista y demás autoridades. El cuerpo sin vida fue trasladado a Samana para así determinar las causas de su deceso.